Jornada tras jornada, sorprendiéndonos con la cantidad de chicos. Pensábamos que íbamos a tener 1.300 chicos y con los chicos que están anotados hacia mañana y el backup que hemos hecho hemos llegado a 1.900. La verdad que no calculábamos que iban a ser tanto, por eso no le hicimos abierta la prueba, pero los clubes se han mostrado muy contentos con esta iniciativa, para que los chicos tengan la experiencia, más allá que después se elijan o no se elijan, lo primero es que puedan compartir el estadio, que puedan estar con la posibilidad de esta prueba y sentir lo que se siente con la tensión de que te prueben. Los padres están agradecidos porque los hemos traído, así que están siendo unas lindas jornadas. Pensamos terminar mañana a la tarde, agradecida a la gente de River también. Y bueno, desde la Secretaría nosotros veníamos hace un mes programando esta situación, esta visita y hasta ahora está saliendo todo normal. Chicos de la A, chicos de la B, de las ligas de los municipios y también de este programa específico que tiene la Secretaría de Deportes que también ha podido traer a estos jóvenes para poder probarse y muchos, muchos conocer por primera vez el estadio del Bicentenario. Sí, sí. La verdad que en la parte social hicimos mucho hincapié porque si bien es cierto que los clubes tienen sus competencias en sus canchas, en los clubes, bueno, primero venir acá. Y para los chicos que no están en los clubes y que nunca han pisado el estadio es toda una experiencia, así que tratamos de que pasen un rato lindo, que lo disfruten. Cada chico tiene media hora de partido y luego se lo hidrata, un par de regalitos para que recuerden este momento. Y bueno, ojalá alguno de todos los que la gente de River haya visto en algún momento tengamos noticias de que son jugadores de River. Recién hablábamos con papás y profes de Iglesia y de Valle Fértil y nos contaban que era la primera vez que pisaban el césped porque el famoso potrero y poder llegar justamente a esto por primera vez con el acompañamiento de la Secretaría también. Sí, sí. Fuimos hace un par de semanas a las finales de Calingasta y constantemente manifestaba la gente esa posibilidad de venir. La misma gente de Iglesia, de Hachal, bueno, acercar un poco a los chicos que están más alejados y darle esa chance para ellos va a ser inolvidable. Más los torneos Evita que la verdad también ha superado las cantidades de inscriptos que nos imaginábamos. Es un año para trabajar mucho con todos los chicos y los infantiles. Puntualmente esto continúa mañana, ¿no? Mañana por la mañana y por la tarde. A mediodía tenemos un... De todos los que se han ido primero seleccionando, hemos hecho un selectivo donde tenemos el backup. Se va a hacer ese partido y luego por la tarde con los chicos que llamamos Deporte Social. Y nada, para terminar más o menos a las seis, seis y media de la tarde porque ya el vuelo de Fabio y su gente parte a las ocho y media. Flaco, muchas gracias por tenerlo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.